Bueno, estamos en esta mañana con autoridades municipales que nos van a hablar de importantes obras. Y va a estar el Secretario General, Camilo Alessandro, que nos va a explicar específicamente de qué se trata. Bueno, buen día para todos los medios. Me acompaña el equipo de Obras Públicas, me acompaña Juliana Inora, Presidente del Consejo, el equipo de Servicios Sanitarios, Dirección del Medio Ambiente, el equipo de Secretaria de Obras Públicas. La verdad que sobre fin de año, un año tan difícil, tan atípico, se empiezan a abrir un montón de puertas y podemos empezar a vislumbrar un montón de obras. Por ahí, siempre la obra que más hicimos y que más impacto tiene es el asfalto, porque hemos llegado, y que me corrija la Secretaria de Obras Públicas, sino alrededor de un poco más de 160 cuadras de asfalto en estos 5 años, hemos podido cumplimentar un montón de obras que tienen que ver con el servicio de agua. Hoy tenemos una cobertura de agua de alrededor del 93%. Estamos muy bien de agua. Por ahí puede ser que algún verano falte un poco la presión, y eso es normal, pero hemos puesto en funcionamiento nuevos pozos de agua, está funcionando el acuífero del Puelche y el Pampeano. Estamos bien de agua. En los veranos puede pasar que falta un poquito la presión, sobre todo en las zonas altas. Y acá, lo que venimos a visitar y que nos llena de orgullo, y creo que va a ser un poco nuestra planificación de obras para estos 4 años, o para estos 3 años que quedan, la cloaca. Tenemos una deuda nosotros y creo que todos los gobiernos que pasaron anterior, nosotros nos vamos a hacer cargo de esa deuda. Salto tiene alrededor del 51, 52% de cobertura de arreglo a cal en todo nuestro casco urbano. Es por eso que decidimos poner recursos y empezar a hacer obras para futuras conexiones. ¿Qué quiero decir con esto? El acondicionamiento de nuestra planta de residuos cloacales para que funcione en un 100%, eso es vital, ya que hoy está funcionando, y los últimos años, en un 40%. Necesitamos que se procesen los residuos cloacales para hacer nuevas conexiones, y sobre todas las cosas, para que el impacto ambiental se disminuya considerablemente. Y esta obra que estamos viendo acá es una extensión de un ramal, es un caño madre, que por ahí no va a haber conexiones de manera inmediata. Son obras que se van a ver las conexiones probablemente en 3, en 4, en 5 años, pero alguien las tiene que hacer. Son como dijo alguno que decía, son obras que no se ven, pero son necesarias hacerlas para el bienestar de vecinos para los próximos años. Estas obras quedan, nosotros pasaremos, lo importante es que queden las obras. Y se van a ver beneficiados no solamente todos los altos, con la obra del acondicionamiento de la planta de residuos cloacales, sino especialmente con esta obra, se van a ver beneficiados vecinos de los barrios, bueno, estamos acá atrás de Defensores, de Club Defensores, 63 Viviendas, Barrio Las Glicinas, Barrio Banco Provincia, Barrio Balaco, Barrio Puma, Barrio Alonso, Barrio Industrial, Barrio Migliaro, son un montón de barrios que se van a poder conectar a nuestra red cloacal en los próximos años. Así que me parece que terminar el año en estas condiciones, después de todo lo que vivimos, es empezar a vislumbrar un montón de soluciones y de demandas que estaban ahí, de reclamos que estaban ahí, por ahí se vieron un poco afectados con el COVID, pero no queremos dejar de dar respuesta a un montón de cosas que me parece que Salto las necesita. Bueno, esto claramente decimos siempre que ayuda a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Queda mucho por hacer, digo, porque el porcentaje que decías era bastante bajo y considerando todo lo que creció Salto, digo, queda mucho más por hacer, ¿verdad? Sí, creo que es una deuda pendiente la cloaca. Por supuesto falta asfalto, por supuesto faltan un montón de obras, no quiero decir eso, pero sí se ha avanzado con más de 160 cuadras de asfalto. Hay un montón de cosas que se hicieron, pero creemos que cloaca es una deuda pendiente y estamos empezando a hacer estas obras que son vitales, que son esenciales para que se empiece a abrir nuestra red cloacal y que en los próximos años los frentistas se puedan conectar directamente. Esta obra va a tardar cuatro semanas y de ahí en más empezar a planificar un servicio de cloaca distinto va a llevar un tiempo, pero bueno, lo encaramos y creo que para fin de año terminar con una cosa de esta característica nos llena de emoción. ¿Puedo decir que realmente ha sido un año importante? Lo que tiene que ver es que se ha podido avanzar, si bien ha sido un año muy difícil, especial realmente, que todavía lo venimos viviendo, pero bueno, la verdad que hemos podido lograr todas las metas o gran parte de las metas de parte de todas las obras municipales, ¿no? Se puede decir que sí. Sí, nos hubiera gustado hacer más, pero la verdad que el marco fue este, yo creo que no se ha hecho obra pública en ninguna parte del mundo, Salto no es ajeno a eso, lo que sí nos sentimos orgullosos de que podemos pagar sueldo y proveedores al día, es un municipio que está equilibrado financieramente y ordenado administrativamente, los servicios municipales estuvieron trabajando en pleno y no me dejan mentir un poco los que están todos los días, cada vez que hay un reclamo, cumpliéndolo, que son los chicos de servicios sanitarios, los chicos de parques y jardines, los chicos de obras públicas, creo que los servicios municipales han trabajado en pleno y en paralelo a eso también han cumplido un rol dentro del comité de emergencias, pienso que Bromatología, con todo el trabajo que tiene, era el encargado de llevar las bolsas rojas y hacer la conexión diferenciada de los residuos de los pacientes COVID. Pienso en Parques y Jardines, que además de todo el trabajo que tiene, también se encargó en parte de la asistencia alimentaria con desarrollo social, es todo un trabajo extra que bueno, que por supuesto nadie estaba preparado, pero creo que lo hicimos de manera aceptable, vemos algunos otros distritos que tienen complicaciones mucho más grandes, no solamente en términos epidemiológicos sino en términos económicos, acá la economía no pegó como en otras ciudades, no lo digo esto solamente que es un valor del municipio, creo que es un valor del municipio, de las industrias, de los comercios, del campo que han podido seguir trabajando desde el primer día. Camilo, bueno, respecto al inicio del 2021, ¿cuáles son las expectativas del Ejecutivo Municipal y si ya se están planificando horas para comenzar el año? Sí, se están planificando horas para comenzar el año, bueno, el Intendente anunció una cuadra de asfalto, entendemos que la primera quincena de enero, si todo sale bien, estaríamos asfaltando la primera parte de la avenida Rebagliati, esa avenida es una obra de gran magnitud, de gran magnitud, asciende a los 50 millones de pesos si no me equivoco, y que se va a hacer la primera parte en tres partes, en tres subpartes y después una segunda parte que tiene que ver con cordón cuneta, tiene que ver con la capa asfáltica y también con una obra hidráulica sobre la parte más de Apas que vemos que tiene unos desniveles y hay que hacerla porque se inunda, es una obra muy muy grande, pero bueno, la vamos a ir haciendo de a poco. Saliendo un poco de lo que son las obras, Camilo también este año se trabajó mucho en la gestión, por así decirlo, de la adquisición del nuevo tomógrafo del hospital municipal, algo muy esperado por los vecinos de Salto, ¿en qué situación se encuentra eso? Bueno, tendría que estar llegando acá las próximas semanas, más allá de la licitación del tomógrafo, que lo pudimos hacer, empezamos a pelearlo el mes de marzo, a pelearlo no, a gestionarlo el mes de marzo de firme, pasó la pandemia y encontramos en el Ministerio del Interior con la figura del Secretario de Asuntos Municipales, Abelino Zurro, y del Secretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Reora, encontramos una puerta abierta porque lo veníamos pidiendo hace mucho. Yo creo que la próxima semana va a estar acá, no hay duda de que Salto con las características que tiene, con lo que ha crecido y con todo lo que le pasa a Salto y sobre todo con el COVID, porque nos encontramos también con que alguien tiene que hacer una tomografía o alguien se tiene que hacer un estudio y lo difícil que es trasladarlo a Junín porque pide un insopado, fue todo mucho más difícil. Salto se merece un tomógrafo y lo va a tener, un tomógrafo de alta complejidad, creo que el hospital tiene un sistema robusto, tiene un sistema que se ha armado ante una situación de crisis como la que vivimos, creo que hay que ver la mitad del vaso lleno. El hospital municipal quedó muy armado y creo que se está llevando adelante de la manera más responsable posible y me parece que tocó una época muy difícil y sin embargo se siguen sumando cosas. Secretario, con respecto al comienzo de la obra, repavimentación Ruta 32, tramo Salto a Arroyo Dulce, ¿se estima más o menos a mitad de año que comience la obra? Sí, se licitó el 15 de diciembre parte del gabinete municipal y delegado, concejal de Arroyo Dulce, estuvo Sebastián Coralini, Raúl Palacés y el intendente, estuvieron presentes en la licitación. La verdad que no sé, cuando arranca porque es una obra muy grande, los precios son muy elevados, así que eso tiene un tiempo administrativo que son los tiempos normales de una licitación. Ojalá que a fines de febrero estén afaltando. Muchas gracias. A ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!